Así que, ¿crees que tienes lo que hay que tener, eh? Nos llaman las leyendas de Apex, por algo. Pero no todas las leyendas son héroes. Cada uno tiene su motivo por combatir. Estoy en tu every move. De las cenizas de la guerra, nacen las leyendas. Son esfinges de fuerza y poder. Fuera del anillo, son campeones. Dentro, son iguales. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, llegar a ser una leyenda de Apex. Dicen que es un deporte de supervivencia. Si me lo preguntas, es fácil. Si te matan, ellos son mejores. Si los matas, tú eres mejor. Muy buenas, mis queridos amigos y amigas. Y bienvenidos al Apex Legends. Con el título, lo estabais pidiendo. Y aquí estamos. Y empezamos con superrecompensa exclusiva por el Origin Access. Espero que estéis muy bien y con ganas de ver al título pegando unos tiritos y como le rompen el culito un poquito. Bueno, tenemos mil moneditas, una super skin increíble, super arma, te reviento. Y un eso que no tengo ni idea que es. La primera vez que jugamos, recordad, es un juego gratuito. Está en todas las plataformas, PC, Xbox y Playstation. Podéis ahora mismo ir a vuestra tienda, buscarlo y descargarlo. Apex Legends. Juego en primera persona, no en tercera, para ser un Battle Royale. Es algo distinto. No sabemos si luego meteremos una cámara en tercera persona. Pero hemos sido primera persona con micropagos. Battle Royale. Y vamos a darle caña. Gracias por ser mi mundo de Origin Access. Hemos desbloqueado algunos regalos para ti. Ya que tienes disponibles de futuro en exclusivo. Aspecto épico de arma. Una insignia para tu bandera. Y mil monedas. Apex. Has recibido tus recompensas. Gracias. Gracias por jugar a nuestro juego y unirse a nosotros. Nada, un placer, hombre. Un placer. Vamos a probarlo. Recordad que es un poco una mezcla entre el Prime 1 Battlegrounds, el Fortnite, el Overwatch, el Titanfall. Realmente está basado en el mundo del Titanfall. Es lo que podía haber sido el Titanfall 3. Pero ahora es un Battle Royale gratuito. Por ahora no tiene crossplay. No se puede jugar entre plataformas. O sea que si tienes un amigo en PC y otro en Playstation, no vais a poder jugar juntos por el momento. Porque están estudiando para ponerlo. Elijo una de las listas de las leyendas únicas y poderosas. Experimenta con diferentes para encontrar lo que coincidan con tu estilo de juego. La verdad es que esto es algo que me gusta. Porque hay médicos, hay tanques, hay DPS, hay snipers. Y cada uno va a poder jugar un poco a su estilo. Aunque al final ya sabemos que... ¡Bum, bum, bum! ¡Que te vado! ¡Que te pillo! ¡Que te rajo! Y hasta luego, ¿vale? Pero muy bien. Vamos a... Preparado. Yo estoy preparado ya para darle cañita. Cañón de los Reyes. Pathfinder puede atrapar enemigos y acercarlos con su hafio y rajarlos rasca, rasca. Crytek está listo. ¿Vale? Gráficamente. Bienvenido a Apex Legends. Yo soy Bloodhorn, pero podéis llamarme Bloodhunt. ¿Cuál? ¡Qué diferencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago, ¿no? Bloodhorn, pero me puedes llamar Bloodhunt. Hombre, ¿qué pasa, chavalote? Que soy pequeñito, ¿no? Soy pequeñito, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tengo que mirar hacia arriba. Agacharse, esconderse. Vale, vale. Nos están haciendo un pequeño mini tutorial, ¿vale? Como siempre. Especial, mueves, WDW, XB, 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 XB. Sobre el terreno encontrarás dispositivos de suministros como armas y otros recursos que puedes utilizar a tu favor. Vale. Es como los Battlegrounds. Ya sabéis, empezamos sin nada, caemos en una zona, ¿vale? Y tenemos que empezar a buscar recursos. Taca, 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 taca. Vale, pa, 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 pa. Vale. Cambia de granada con la G. Tengo dos tipos de granada. Vale, aquí ya veis que tengo... ¡Pum! Muy guapo. Vale. ¿Y qué quieren que haga ahora? Cuatro botiquis. Vale, con la cuatro me rajo, me cura automáticamente. Hay que tener cuidado, simplemente dándole. Vamos a lanzar una granada. Te la lanzo a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Te la lanzo a ti, Pacoto! ¿No quieres que lance una granada? Pues te la lanzo. Y manteniendo la G, saco las dispositivos. Electroestrella. Granada de fermentación y granada de termita. En el dispositivo de suministros encontrarás los suministros. ¿Qué vas a encontrar en los recursos de suministros? Como veis, en uno ponía armas, ¿no? Y en el otro pues pone... Eh... Oh, oh, oh. Give me, give me, give me to party. Give me to party. Vale, vale. Tío. Vale, ¿dónde está? Solo puedo llevar pistola, rifle, carabina, subfusil, alternator. ¡Ja, quiero este! El alternator. ¿Qué pasa con el alternator? Y un scout. Alternator. Ah, y los puedo probar. Oh, oh, oh. Esto es un saiyo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Quiero este? ¿Quiero este? ¿Cómo se llama este? R-99, familia. Quedáoslo aquí. R-99. ¡Uh! Se gasta rápido, pero para cerca. Cuando te pillas un tío así, que te lo pillas así y la... ¡Oh, oh, oh! Le rompes el culo entero. Vamos. Vale, vamos a ver la carabina esta. ¿Y apuntas aquí? Vale. Y la scout. Oh, la scout. Qué guapa, ¿no? Buah, la scout lo parte. Vale, pero quiero la... A ver, la alternator. La probar. También muy guapa la alternator. Me parece muy guapa. Pero me quedo con la R-99. ¡Uh! R-99, ¿eh? La comunicación. Puedes marcar ubicaciones, objetos y enemigos cuando te las tengas a la vista. Vale, con el ratón en medio marcamos cosas, ¿vale? Marca un arma. Vale, vale, mola, mola. Marca un esto. Marca munición. Vale, un enemigo también. Marca munición. Abre el menú de marcador manteniendo. Vale, aquí puedo decir... ¡Alguien ha estado aquí! ¡Ostras, qué guapo! Esto me gusta bastante. Me gusta, me gusta, ¿eh? Para jugar en equipo sin tener que directamente usar el Void Pet. Vale, 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 vale. Y dos veces hemos marcado al enemigo. Y ahora tengo que marcar un arma. Pues esta, mira, ¿eh? ¡Hemlakea! ¡Hemlakea! ¡Uh! ¡Ya está, ya hemos acabado, ya hemos acabado! ¡Espera, que hay un enemigo! ¡Enemigo! ¡Un enemigo! ¡Pum! ¡Enemigo! ¡Enemigo! Me he quedado sin munición, tío. Esto que está pasando. Habla con Pathfinder. Vamos a hablar con Pathfinder que me dé mi titán. Mi titán. Recordad que no pusieron titanes, según dicen ellos, porque, o sea, desbalanceaba mucho el juego. ¿Vale? Lo estuvieron estudiando para ver si podían poner... ¿Eres Pathfinder? ¿Eres Pathfinder? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Es Pathfinder! ¡Toma en toda la boca! ¡Hola, amigo! ¡Pero no he listo de su lado, eh! ¡Revájate, eh! ¡Revájate para Pathfinder, eh! Durante una partida, tú y tus compañeros podéis ser abatidos, pero os podéis resucitar manteniendo la tecla E. Mantén la tecla E. ¡Oh, qué guapa! Me encanta ese personaje. Me lo quedo ya para siempre, eh. ¡Reanimator! ¡Wow! ¡Me ha llamado a Dummy, porque es un Dummy! Cada uno de nosotros, tío. Muy bien, yo tengo un Drone Médico que suminista a Salud, ¿vale? Yo soy la Healer. Por eso me mola más como yo, ¿vale? Yo soy la Healer. Le doy a la Q y saco un Robot. Vale. Vale, pero tiene que estar cerca. Vale, tiene que estar cerca para que le chutes, ¿eh? Le chuta por ahí por el culete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le chuta por el culete, tío! ¿Por qué le chuta por el culete, tío? ¡Great job! Helping out your squad is the best. But sometimes they die. No, 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 no lo mates. Se lo ha matado, tío. Lo ha matado. Cuando mueren, sueltan esto, que es como su... Su bandera, ¿no? Que lo llaman como si fuera la... Su dock tank, ¿vale? Su chapita del ejército. Y cuando tenemos esa chapita... Que sí, que sí, tío. Que lo he pillado, que lo he pillado. Cuando cogemos ese... Cuando se nos mueve un amigo de verdad, o sea, del todo, que no podemos resucitarlo ya, podemos cogerle lo que es su chapa y ir a una máquina de estas y resucitarlo. Vale, la verdad es que está bastante bien. Esto es un detalle... Que me gusta. Esto es un detalle muy bien. Vale, y ahora tu colega, pues cae por ahí. Míralo. Medito de munición. Mira, ahí viene tu colega. ¡Yiii! A ver... Cada uno de nosotros tiene habilidades definitivas que puedes usar cuando estén listas. Vale. Está claro. Parece que nuestro colega necesita cositas. Nosotros lo que hacemos es que pedimos un paquete, ¿vale? Que nos da... suministros. Vale. No me deja apañarlo en ningún sitio. Está bien. Se ha abogado. ¡Empezamos bien, Apex! ¡Empezamos bien! Empezamos bastante bien. ¡Apex! ¡Ja, ja! ¡Mentré una etapa de mierda! ¡Pff! Nada, pues nada, pues nada, pues nada está. ¿Se ha abogado? Bueno, voy a por munición. ¡Ja, ja, ja! ¡Yuuu! ¡Yuuu! Lo de arrastrarse vamos en la bomba. ¡A ver! ¡Municionen! ¡Dame munición, hombre! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Municionen! ¡Municionen, por favor! Estaba por aquí y no la he cogido, ¿sabes? Yo pasando de todo, ¿sabes? ¿Tú te crees? ¿Os parece bonito? Vale, dame munición. Ahí estamos. ¿Qué, ya puedo poner esto o qué? ¡Ah, mira! Aquí sí que me dejan. ¡Ja, ja, ja! Aquí sí que me dejan los desbugueados, tío. Los desbugueados. Mira, ahí viene. Ahí viene mi paquete. Mira, qué guapo. Es como cuando pides el titán. Qué guapo. Eso sí, lo ve a toda la Battleground. ¡Oh! Francotirador detector de amenazas. Para ponerle al... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Jeringuilla! ¡Y un escudo de emergencia! ¡Fliva, chaval! Para mis compañeros, sí, sí. Y para mí primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! He tirado algo. Fin de entrenamiento. Fin de entrenamiento. He tirado la mira tan chula que me han dado. ¡Ja, ja, ja! Bueno, no me la puedo quedar. No la puedo, pues no. ¡Toma el lugar! ¡Ah! ¡Vamos a darle caña, hombre! ¡Tiego! ¡Enemigo! Vamos, familia. Pues esto será entrenamiento. Hombre, no. Tampoco para lo que nos han enseñado, ¿vale? Jugar al Apex. Hombre, jugar. Entrenamiento no. Jugar Apex. ¿Jugar pop? ¿Jugar, por favor? Bueno, ya me diréis qué os parece el nuevo Apexpex, el nuevo Battleground. La verdad es que ya sabemos que es un género que está súper de moda, ¿vale? El Fortnite hizo explotar todo. O sea, ya había muchos otros antes, ¿vale? Como el Battleground hay muchos más antes. Pero, vamos, el Fortnite lo ha hecho explotar todo y las compañías se han vuelto locas sacando esto. Que mira, son gratis, tú, para la peña que, ¿sabes? Que no puedo disponer de otros juegos por lo que sea, pues un juego de gratis siempre es bienvenido. O sea, ¿qué? Seguir sacando juegos gratis. Eso sí, luego te ponen las microtransacciones ahí para mantener, para mantener, dicen, mantener. Que yo siempre lo he dicho, ¿eh? Ya ha pasado con el WoW, con todos los GMs. Si un juego está manteniendo un nivel muy alto de, ¿sabes? De soporte y de todo, con GMs y con servidores sabiosos en todo el mundo, para miles de millones de personas. Pues entonces sí que lo veo mucho más justificado. ¿Al Apex este se juega? ¿Hay alguien jugando? Aquí están las leyendas, ¿vale? Vamos a verlas mientras entramos en la partida, porque esto parece que nos vamos a pudrir. Vale, cada uno con su... Ya hemos visto la médico. Me voy a poner el tanque. Quería ponerme el tanque, ¿vale? Para probar el del escudo, que es el que me gusta. Pero... Ah, mira, sí, me ha dado tiempo a cambiármelo. De lujo, familia. Vamos para dentro. Parece que no hay una sala como en los otros, ¿no? Estamos acostumbrados que hay como un mapita. Donde espera la gente. Son 60 personas, ¿vale? Selecciona leyenda. ¡Gribaltar! ¡Que está por ahí al lado! Bueno, al lado, al lado. Un saludo ahí a la peña de Gibaltar. Mi compañero se ha pillado a Bloodhound. Hombre, por ahora la selección de personajes me parece guay. Ahí súper épica. Bastante overworld. Vale, ya os tenemos. Squad de tres, ¿vale? Una médico, un tanque y un resto. Ahí estamos. Eliminaciones. ¡Bum! Sin dato, sin dato, sin dato. Una. Este colega yo. Aquí tenéis un puesto campeón. Pelotón campeón. Ah, ya está. Hemos ganado. Ya está. Hemos entrado y han dicho, toma esto para ti, ¿no? Será el... Para que veáis el que tiene más nivel, ¿no? Vale, vale. ¿Veis? Están poniendo que nos lancemos allí, ¿vale? Fíjate, ¿vale? Entonces yo le digo seguir, le digo que sí. Vale, perfecto. Vale. Aunque tengo que acostumbrar. Vale, ellos también lo han puesto allí, ¿vale? Pues yo sí. Ah, sugerir. Yo he dicho que corre el correcto. Vale, ¿y qué? ¿Cuándo nos tiramos? ¿Cómo nos tiramos? Ah, nos tiramos todos juntos, así que guapo, ¿no? O sea, uno dice dónde vamos a ir y si todos estamos de acuerdo, pues vamos para allá directamente y nos lleva al que ha elegido, ¿no? En principio. Podemos darle a la E para dejar de seguir, por si queremos dividirnos. Vale. Muy épica la música. Los gráficos parecen muy guapos. El Titanfall siempre ha molado, ¿verdad? Y ¿veis? ¿Veis cómo nos maneja? ¡Yuhuu! ¡Apex Legends! ¡Yuhuu! ¡Gratis for all, my friends! Vamos, 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 vamos. Vamos, colegas. A pillar cosillas. Eh, aquí hay algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, idiota! ¡Que no, que no! ¡Que no! Aún no llevo armas, cosas que me parecen peligrosas. Mira, ahí hay uno. Vamos a cogerlo. Se empieza a cerrar el anillo, un poco con las mecánicas como otros... Vale, aquí está, ya tengo. Ya tengo, familia. Ya tengo. ¿Por qué no puedo cogerlo? Reemplazar, claro, que si yo me sobo y a un arma. Vale, perfecto. Vale, ¿y el escudo? ¿Cómo lo saco el escudo? ¡Guau! O sea, cuando apunto me saca el escudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! Vale, 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 vale. Vale, voy a seguir a este. Pues yo no tengo ni idea del mapa. ¡Y, yo también sé deslizarme, eh! Pero yo peso más. Mira, yo también sé deslizarme. Ya no asomo yo, ya no asomo yo. Con el escudo. Si alguien se tiene que asomar es el tipo. Vale, a ver, dale la M. Vale, estamos dentro del círculo. Perfecto. ¿Veis? Aquí vemos un poco ya el mapa. Bastante oscuro el mapa, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé si ya tengo mejor o peor, o sea que... Ya tienes esto equipado. ¿Cómo se pega a Melee? ¡Eh, que he tirado! ¡Que he tirado! Ah, vale. Un super escudo. Que acabo de desperdiciar que te caras. Perfecto, gracias. Ja, ja. Es que la pantalla está mal. No está bien... ¿Sabes? No está bien... No, no. ¡Eh, eh, eh, eh! Dejad al tito, hombre. Dejad al tito. Solo me queda cuatro de munición. Pero, ¿qué pasa? Necesito munición, ¿eh? No sé siquiera. Cuatro, un solo tiquín. Solo tengo dos balas. Es que no entiendo, no entiendo el tema ese. No entiendo el tema porque tengo tampoco dos balas. Amiga, amiga, que eres la healer, ¿eh? ¿Resucita el me? Je, 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 je. Oh. Ahí está. ¿Se acabó? Bueno, pues como todo lo va a tener, no le enteras de una mierda. Ja, 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 ja. A unas partidas bien, a otras partidas mal. Y ya está. Daño es infligido, sube el nivel. Claro que sí, hombre. Próxima recompensa un pack ahí. Bueno, vale. Pues a seguir dándole. Eh, del escudo. No está mal, no está mal. No está mal. No está mal. Preparado. Vamos para allá. Bueno, Apex, familia. Legends. Tiene un pose como que se está cagando un poco, ¿no? Ahí está apretando. Ja, ja, ja. Gráficamente bastante interesante. Al menos los modelos así aquí, claro. Luego en el juego está claro que bajar un poco para que no... No requiera tanto y pueda jugar más gente, que también está bien eso. Vale. Vamos a ver. Armería. Rifles de asalto. Vamos a ponerle... ¿Qué pasa? ¿Cómo le pongo el...? Ah, no. Tengo que mirar. Bueno, tienda. Es que... Ja, ja, ja. Vamos para adentro, va. ¿Veis? Mientras esperamos al menos por momentos así en negro y ya está. Ahora elegimos personajes. ¡Pum! Empezamos en 3, 2, 1. Prepárense. Elijan sus leyendas. Vamos a probar el otro, ¿no? Ya hemos visto un poco el escudo, que está bastante bien. Me gusta, si no hubiéramos desperdiciado el escudo, ¿vale? Me ha gustado bastante. Vale, ellos se han elegido a esos 3. Me voy a pillar a... A Bloch, vamos a ver a Bloch, va. Vamos a ver qué hace Bloch. Vale. Está chulo la selección al menos, ¿eh? A mí me mola esta mierda. Luego ya, pues eso, es un patrón para allá. Eliminaciones 12, man. Todos detrás de Jukwarrini. Ja, ja, ja. Entonces... Aquí tenéis a vuestro campeón. Vale. Tenemos a Peña que... 5 con escopeta. Esos serán los mejores de la partida que ya tienen grabados, como porque la gente necesita que suelos, eh. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me da? ¿Qué pasa? ¡No viene, que lo loco, hombre! ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde quieren ir? ¡Oh, qué guapo, ¿no? Aceptar. ¡A saco! ¡Toma! ¡Ah! ¡Cómo se pega, Mere! Me gustaría saber. Ah, vale. Toma. ¡Mátalo, mátalo! No tengo balas tío Necesitamos balas tío Es que lo de las balas estoy flipando Yo lo siento pero Necesito balas tío Tengo una gana pero no tengo balas O sea Que guapo eh ¿Y cómo me curo? ¿Este no se cura? Necesito salud me dice Ya no sé, ya no sé ¿Y mis compañeras? Ya he cogido algo para ti No, no me he caído Mierda No me he partido las piernas Uy, llevo un cuchillo Para de jalar la peña Vamos compañero Mirad, mirad lo que hay aquí Compañero, municionen Voy a intercambiarlo Lo llevo, yo lo llevo este Ya tienes armadura mejor Perfecto, me gusta que lo diga Eso es un detalle Necesito que me curen Necesitamos algún healer De que sean importantes los healers ¿Veis? Por eso yo siempre soy healer O esto Vale, y con esto Vale, con esto detectamos enemigos Qué guapo eh Me gusta Ah, y aquí que esto es una máquina Para comprar algo No Aquí que tienes vida o algo Qué guapo, qué es esto Ah, mira, esto se lo pongo Mira, esta unidad Y esto es municione Guapo Vale, vale, va Vale, colega Esto sí va Me hizo vida No sé si lo he dicho ya 27 veces Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Vamos, vamos, vamos Suministros para todos Yo te las abro Una granica No sé qué es eso Ah, mira, esto yo lo lanzo Mira, aquí para resucitar a la peña Qué guapo Está guapo Está guapo Otro más Otro Battleground más Para que cada uno pueda elegir casi que El estilo que quiera Vale, me gusta Además, al ser gratuito Vale Que quieres más realista El PlayerUnknown Que quieres más Más así, ¿no? Más así De construir Y disparar y tal Más en el Fortnite Que quieres más Hay un colega allí Medio muerto Hay que ir a por él Tendríamos que ir a por él Amigo Solo tenemos Está muerto, ¿no? Se ha ido la parte Si no se ha de mal Tiene Pobrecito, tío Bueno, yo lo que necesito Es vida No sé Te has quedado con el asunto Cuidado que ahí No salimos del círculo Chaval Yo estoy para perder vida Hay que irse para acá, ¿no? Claro, tío Hay que irse para ¿Qué quieres? Que nos quedemos aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, el círculo Vale, ha dicho que exploramos por ahí Pues no Vale Vale, no soy tan robot como me piensas 30 segundos, 30 segundos Chaval Vida, vida, vida O no hay vida o se las está chupando Agua ha tirado Basura Eh, hay que acercarse al ring ¿Te ha dicho las gracias? ¿De dónde vamos a quedar? ¡Eh, pisadas! Toma, ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto cómo son las cargantito? Buena, tío, buena. Lo hemos dado bien, ¿eh? A ver, le he ido a vida. Ah, oh, botiquín. Gracias, tío. Oh, gracias, gracias, gracias. Le he ido a botiquín. Botiquín. Usa, usa, usa. Oh. Oh, guapo. Está guapo el juego. Está guapo. Le he dado control a esto, ¿eh? Electrocutante. Ha flipado. Ha flipado. Le hemos reventado. Buah, y mira que llevo ahora. Buah, lo que llevo, chaval. Ja, ja, ja. No sé qué es esto, pero me lo llevo. ¿Y esto? Tampoco sé qué es, pero me lo llevo. ¿Y esto? Eh, lo tengo vacío, ¿me sirve? Pues me lo llevo. Ja, ja, ja. Tocu, tocu, toc. ¿Dónde está mi coleguita? Está abajo, ¿no? Ese es mi colega, ¿no? Se va para allá mi colega. Oigo tiros, ¿eh? Por allí, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Oigo tiros. Liberar espacio, me dice. Creo que estoy grabando. Qué guapo. Y cómo corre, porque es como una ninja ella. ¿Entendéis? O sea, que mantiene la personalidad del carácter. Me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Es gratis. O sea, es gratis. O sea, si no te lo vuelo que te pones a gastar dinero, eh. Oh, que llevo la otra también con silenciador y con todo. Llevo las dos. Ahora. ¿Qué pasa, compañera? Estamos un poco expuestos. Vámonos. Y el especial, ¿cómo se usaba? Porque no lo veo. Porque está ahí abajo. No tengo ni idea. ¿Y cuál es el especial? No hay que saber. Eh, por ahí viene el círculo, eh. Yo también sé bajar para abajo. Uh, bajo. ¡Bajo! Me mola, me mola. El anillo se cerrará en dos minutos. Bien, bien. Me gustaría poner lo de... ¿Sabes? Lo de la pantalla que estuviese bien, pero parece ser que no hay un ajuste ahora mismo. Bueno, ahí se está liando parda, eh. ¿Quieres que nos acerquemos? Este es un sniper bueno, eh. ¿Qué quiere decir? ¿No salen los gemas? Yo creo que nos estamos obligando para nada, eh. Ven aquí, ven aquí detrás. Ven aquí. No sé cómo se usa la especial No me acuerdo Te lo he enseñado en las prácticas No me acuerdo, tío Se lo he dicho Nos estamos arriesgando mucho Vámonos para atrás Nos ponemos ahí Que a ellos les va a pillar el círculo Dentro de tres minutos Hemos quedado los ocho Bueno, pues no está mal, tío No sabes ni cómo se activa el especial No está mal Vale, ajustes, es el momento Campo de visión Siempre es el máximo Pero no está bien ajustado Está mal hecho Es una mierda Ventanas sin borde Claro que sí, tío Ostras frutas, tío Es que son la muerte, tío Ya estaba puesto así, tío Qué nubos, tío Ratón teclado, a ver Agacharse armas, habilidades Habilidad táctica La Q Le he dado a la Q Le he dado a la Q Y no ha hecho un ruño Le he dado a la Q No ha hecho... Ah, es la Z Era la Z Era la Z Bueno, mientras esperamos Abrimos unos packs Apex Mis queridos amigos y amigas Apex Iniciado Get your loot for the win, my friend Yeah, esto sí que me mola Es que es súper overwatch Me gustan Tú si quieres puedes comprar Y si no, pues que te salga todo gratis Metales de fabricación Aspecto de armas raro Pum, pum Equipar Equípate, tío Eh... A ver, a ver Es que es como el... Si habéis jugado a ver guachos Sonerán un montón estas recompensas Hay apariencias Apariencias de arma, ¿no? Hay... Hay materiales de fabricación Que es para comprar en la tienda Supongo que todo esto Ya lo veremos Vale, cómo funciona eso Eh... Hay frases Para cambiar las frases de la eliminación Y toda la pesca Y para dentro Vale, vamos para allá Elegimos... Eliges el segundo Vale, pues elijo el segundo Porque te pueden quitar El que tú quieres ¿Entiendes? Vale Ahora elijo yo ¿No? Efectivamente Yo elijo a Gibraltar Claro que sí No, no, me he equivocado Voy a elegir a... ¡Fatfinder! ¡No, no! ¡Fatfinder no! Bueno, sí, va Que no lo hemos probado Va No lo hemos probado Va ¡Qué guapo! ¡Ah, no! Esa tampoco lo habíamos probado Ah, porque ya estaba elegida Se lo quería pillar el otro Vale Vale, vamos a probar el robo de la chilla En esta primera partida Lo que hacemos es un poco Es probarlos a todos Vale Y en las siguientes ya Se me ha pegado aquí una mierda ¡Ja! Ya nos pillamos siempre Al que más nos gusta Que es... El Gibraltar Es... ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ya hemos subido al robot flotante ese y hemos cogido armas y hemos salido a Fatal y todo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Siguiendo a Asunoy Fijaos en el fondo Que hay animales, ¿vale? ¡Ah, ah! Como si fueran dinosaurios gigantes Que son animales que viven ahí ¡Ah, ah! Súper guapo, tío La inventación Ahí Titanfall Fijaos también al fondo como hay unas costillas como de un monstruo gigante que murió ahí, ¿vale? ¡Mora mucho! ¡Es gratis! ¡Uh! ¡A caballo regalado! ¡No me mire ese del talón! ¡Va, va, va, va! ¡Mira! Aquí también hay una columna vertebral súper ruave, tío ¡Autoplatón! ¡Que te reviento! ¡Tatatatatatatapatito! La peña lleva el autolunt desde el primer día que me he fijao yo Pero vamos, ¿eh? Pero vamos, pero a muerte, ¿eh? Lleva el autolunt ¡Eh! Yo quiero el gancho Yo puedo usar el gancho, ¿no? Yo soy la bomba, ¿no? Con el gancho Me he matado ¿Fish Blood, ya? Madre mía ¡Fish Blood! FNG's always Body Shield here Level 2 ¡Uy! ¡Te lo he quitado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mala gente sentido, tío! No se lo he quitado, eh, tío O sea, o sea, o sea O sea, o sea Vale, no ha sido grave Y veo que la virilidad especial de este Es como poner un Un Dar las gracias, H Thanks Me gusta esto de dar las gracias Medito arma, eh Ah, lucky ass Estamos ya dentro del Del esto Medito un arma, eh Pero el robot, me encanta el robot, eh El robot es una pasada Conche, se me ha quedado bugado Medito un arma, eh No es por nada, eh Si, todos muy simpaticos Pero yo le doy un arma, eh Bueno, hombre, una pistola, menos mal Perfecto Más vale eso que nada, me han dicho mi pueblo siempre Que mi pueblo era muy listos Eh, se están manejando, no, no Vale, el gancho está listo, eh Vale, el gancho está listo, eh Esta zona parece que requiere un poco más Fps El grapple es la bomba, eh He oído algo, eh Ha sido mi compañero, vale ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Estas son las que les gustan al papitito, ya lo sabéis Cargador, cargador Cargador, cargador Nada, me llevo esta, me llevo esta Parece que cada... esta es eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale Ya iremos aprendiendo un poco, igual nos gusta más Voy a cambiar la pistola por... Por esta Mira, aquí hay un arma G7 Scout here Es para marcar a la peña, eh ¿Me le ha molado la peña al sniper? Sí le ha molado la peña al sniper Sí que le ha molado la peña al sniper ¡Me le ha molado la peña al sniper! Sí, pues mira, para mí, para mí, para mí ¿Sabes? Voy a decir que me tengo que reventar a alguien ¡Eh! ¿Nos dejamos la vida? ¿O lo que sea eso? Vale 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 asunto Vamos, 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 vamos Que se me escapan los colegas Bueno, creo que esta es... si no nos matan ya directamente Si aguantamos un poco, esta será la última partida de hoy Si os mola, ya sabéis, dejad un buen like, me lo comentáis Uy, se están pegando, eh, por ahí, eh Hay un pito aquí, eh Estoy abandonado, eh Mira, aquí están los nombres de los que van mejor o no, a ver... Necesito una mira, eh, para esto, eh, claramente, eh Una escopeta, mmm... para probarla, no estaría mal Eh, esto... Y tengo el Peacemaker, me dice Pues va, vamos a cambiar nada Y esto solo... ay, se lo ha puesto directamente ahí, pim pam, perfecto Pero solo tengo 8 galas, tío Una estafa No, no No, no ¿Contact? ¿Quién contact? ¿Quién tiene contact? ¿Se ha sido yo, el de contact? ¿Me haría pasta? Sí, quedó ahora liado ya No, no, no No, 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 no No la aparca, a ver si le veis, que guapo, ahí se cambian ahí, oh, veis, recompensa al campeón, a James Ford, ahí van saliendo anuncios como si fuera esto, pues le da más vidilla al Battleground, la verdad, la parece que está más viva. Vamos a ir a esta parte, parece que un pack de care está llegando, grandes cosas en eso. Y allí está cayendo otro, que guapo, que guapo, que guapo, eh, vamos, va, que oscuro. Perlujo, tengo alguna mejor, ya tienes esto equipado. Perlujo, tengo algo bueno este lado. Perlujo. Perlujo, tengo algo bueno este lado. Usando grapple. ¿Y esto? ¿Que es para subir para arriba, o no? ¿Tiendo la pinta de esto? Esto es raro, esto es raro. ¡Montad! 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 ¡Que guapo, no! ¡Estoy flipando! ¡Esto es más que una izquierda, eh! ¡No salgo! Los veis allí? Los veis, eh? Pues me voy con mis compañeros que están yendo a lo saco. ¿Los ha parecido familia? Pues lo hemos dejado fino al colega ese, eh? Ya estoy aquí. Estoy aquí, chicos. Oh, una mira. Oh. Y una mejora para la escopeta, ¿sabes? Que ahora no lo llevo. Muchos nos estamos separando y nos aviarán, nos aventarán. Quedamos nueve pelotones. Ya tienes eso equipado. No sé para qué ha sido eso. Son como cosas que puedo usar para recuperar antes la habilidad y tal. Habéis visto el sonido, eh? Como nos hemos encontrado al de antes, pues el sonido. Y yo no los había visto, pero no los había visto. Pues para ahora si hay un tiro es por ahí. Muy importante. Igual que estar juntos. Pero yo los defiendo por arriba. A ver, voy a probar la Z. Ah, sí, mira, pongo como una tirolina. ¿Eh? Ya está, ya está. No quiero dar la Z. Ya está. Calcero, calcero. Tampoco es un gran especial, la verdad. No vamos a engañarnos, ¿vale? Mira, esta es otra. Como la mía. Mira, ostras, si hay aquí cosas, ¿no? Morado. Y yo lo llevo vacío, el mío. ¿Eh? ¿Eh? Si os veáis que no me ha gustado nada esta metralleda está ligera Que va tiro a tiro Cuidado con ella Corre, 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 colega Cuidado fuera del veneno Cuidado todo el veneno Buena buena Oigo a alguien, eh Oigo pasos Espero que sean mis compañeras ¿Lo habéis pillado todo, gente? ¿Le pillamos esto, no? Le vamos a pillar la granada ¿Qué me haces falta? Eh, municiones Vale, vale Llevo la jeringuilla Vale, perfecto ¿Y no nos podemos coger la chapica? De Flextone ¡Es un Flextone! La próxima vez nos... Eh, lo he visto Estamos, estamos, ese para ti Pero había otro, eh Cuidado, cuidado, amigo Cuidado, detrás Uh, estamos a saco, eh Necesitamos algún tipo de... No, su fruta madre Me ha entrado por detrás, tío Su fruta madre Espera recuperación, sí, hombre Sí, tu fruta madre La peña, ya sabes cómo funciona la peña Ahí, ya tengo a todo Yo no me entero de nada Oh, colega, tío Te han reventado Porque las escopetas siempre revientan Y punto, tío Solo queda una Todo el mundo y las escopetas Toma Toma Y no mueres, ¿sabes? Una escopeta tiro a tiro Tendría que reventar, eh O sea ¡Les dan una parca y es de nuestro equipo! ¡Yii! ¡Colera! ¡Recuperanos! No tengo ni idea que está haciendo Sí, es nuestro kill leader Es de nuestro equipo A última partida Y lo estamos dando todo, tío Sobre todo, él Bueno, mis queridos amigos Nos han dado al final Pero muy guapo, muy guapo La verdad, está bien Pasar gratuito no me ha decepcionado Los movimientos Las armas Y todo el funcionamiento Está bastante interesante Echarle un ojo Que es gratis Familia, vamos a abrir el último pack Antes de irnos ¿Vale? Y si creéis que nos siga trayendo al canal Que echemos algunos intentos Algunos traen más Antes de que nada Dejad un buen like Mirad, nos ha salido raro Un aspecto de la médica Otra de las que nos encantan ¿Vale? Eso lo vamos a usar Estas partidas serán de prueba Vamos a usar un poco Todos los personajes Entre todos los que aún hayan bloqueados ¿Vale? Pero en principio Normalmente usaremos La médico Y la... Y el tanque Que son los que más me interesan Mira, otra voz de este Y otra pintura para esto Claro que sí, tío A ver, voy a darme un momento ahí Que pasa Aquí en el juego Aquí la tenemos Vamos a equiparla ¿Vale? Para tener cuando... ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! Es como una capa Pero súper guapa Es la pintura esta Súper guapa del Origin Que espero que os lo hayáis pasado genial Con el vídeo Mis queridos amigos y amigas No olvidéis suscribiros Dejar un buen like Para mucho más Activar la campanita Compartir, se agradece Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy, muy fuerte Y gracias Por estar ahí Un abrazo muy, muy fuerte Un abrazo muy, muy fuerte Un abrazo muy, muy fuerte Un abrazo muy, muy fuerte